La Torá nos habla sobre Ustedes vieron lo que hice a Egipto Y a ustedes los llevé sobre las alas del águila y los flejes hacia mí Ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto Será mi tesoro más preciado de entre todas las naciones Ya que el mundo entero es mío Será para mí un reino de sacerdotes y una nación santa Esto lo encontramos en Temón, Éxodo 19.4.6 Ahora bien, esto es claramente una oferta que Hashem nos está dando a nosotros ¿Por qué? Porque somos un tesoro preciado para él Pero para pertenecer a ese tesoro preciado Necesita tener una vigilancia constantemente de manera personal Tanto Hashem nos va a supervisar a nosotros También nosotros necesitamos cuidar nuestro tesoro ¿Verdad? Como tesoro preciado Tenemos que cuidar nuestro brillo Nuestra luz, nuestra brillantez Es muy importante Para cuidar esta brillantez Como representada, como pueblo de Dios Como hijo del Todopoderoso Un Dios que vive en lo correcto Necesitamos también, ¿verdad? Pulirnos Así como el diamante Para comenzar a brillar Si vamos a mirar Pueden haber cien ostras Y solamente una perla Va a encontrarse una otra Lo que significa es que no todo el mundo Va a querer aceptar esta oferta Que Hashem nos dio ¿Verdad? A través de la Torah Pero el pueblo de Israel Inclusive Al escuchar la oferta No preguntó Ni cuál era No dio ninguna contra oferta Nada ¿Haremos? Escucharemos y haremos Entonces Y claramente Para entrar en el pacto De servir a Dios Para entrar en el pacto De que Dios estaría ¿Verdad? Con nosotros Y seríamos ¿Verdad? Un tesoro para Él Necesitamos Aceptar Los diez mandamientos Pero hay algo peculiar En estos diez mandamientos Si vamos a ver Son dos tablas Y estas dos tablas Una va con la sexta La dos va con la séptima La tres El mandamiento La tres va con el pacto La octava Así Y entonces Vamos a explicar En el próximo video Sobre La primera Esta La primera La segunda tabla La primer mandamiento Y la sexta mandamiento Que soy Yo soy Dios No asesinar Entonces vamos a Hablar Sobre la relación Que tiene Este primer mandamiento Con el mandamiento Número seis Y así Su siguiente Entonces Para que podamos entender Claro Cuando buscamos a Dios No ponemos Nuestra oferta Nuestra contra oferta Aceptamos la oferta De Hashem Porque Hashem Nos da un pacto De seguridad Nos da un pacto De confianza Nos da Nos da todo Si podemos Confirmar un contrato Con él Con toda la confianza Y con toda Con toda Intrucción Con todo el amor Porque Él nos va cuidando Pero para que Él nos cuide Personalmente Necesitamos También Cuidar estos pastos Y así Vamos a estar siempre Protegidos De parte de El cabecero De parte de Dios Que tengan excelente vida Nos veremos entonces pronto En el próximo video Para hablar un poco Sobre el tema El primer tema Yo soy yo No asesinada Aceptamos